Por amarte así, 2013 besos 2-0-2-3 Contigua voz Nueva voz Control total del aire En 2013, era un dios Esa inflexión como en sus mejores años Será, será como quieras, pero así será Te tengo que crearte siete vidas más Te quedaré colgado de este sentimiento Será, será como quieras, pero así será Esa entonación como en 2013 Te quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, ese es a mi mundo, ese es mi castigo No hay mucha competencia entre 2013 y 2023 Cristian volvió Por estar contigo Amén Gracias.